Defensor. Un defensor puede ser aquel jugador de fútbol que debe hacer todo lo posible para que los rivales no lleguen hasta su portería o aquel abogado encargado de demostrar la inocencia de un acusado en un juicio. En televisión se trata de alguien que recibe los comentarios de los televidentes e interactúa en un espacio televisivo con el responsable dentro del canal a fin de darle una respuesta satisfactoria. Sin embargo, en Colombia se trata normalmente de un espacio programado a medianoche en el que le explican a la gente por qué no se puede resolver su problema. Una de las excepciones es este espacio en el que de verdad se desarrollan los temas propuestos por los televidentes que se puede ver en un horario decente y que está pensado en un nuevo usuario que accede a la televisión a través del televisor, pero también de dispositivos como smartphone, computadores o tabletas. ¡Gracias! ¡Gracias!